Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Conexión NEL, séptimo programa y seguimos. Hoy tenemos gente del mundo del fútbol, pero no del club deportivo RAREL, sino del club deportivo Liendo, aquí nuestros vecinos, que juegan en la segunda regional, la última categoría del fútbol, cántabro y que están en posiciones de puestos de ascenso. Para hablar del club deportivo Liendo, qué mejor que traernos a dos de las personas que llevan todo el cotarro, que son Miguel Ángel López y Celia Vargas. Muy buenas. Buenas tardes. Bien, la primera pregunta, bueno, antes de nada felicitaros por la campaña que está haciendo el Liendo en su segunda temporada en esta vuelta a la competición y la primera pregunta obligada, ¿este año sí? Esperemos que sí. Esperemos. ¿Cómo veis el tema? Ahora mismo tenéis al RAREL, la Escuela Municipal de RAREL que ya ha ascendido matemáticamente, está en Fortuna en Camargo con 55, vosotros en 54, Rama de 53. ¿Cuál es la ventaja de que tenéis? Ventaja, bueno, creo que es ventaja. Dos partidos menos, uno precisamente este jueves en la Viesca frente a Fortuna en Camargo y otro próximo lunes que se va a jugar el aplazado del que ahora vamos a ver un poco por qué se tiene tema. ¿Cómo veis para subir? Pues bueno, lo importante es que a estas alturas dependemos de nosotros mismos y la motivación que hay en el vestuario es bastante grande porque, bueno, el año pasado terminamos la temporada, digamos, en caída libre. Se escapó, como decía que era en el último minuto, empates contra equipos de abajo, luego subieron limpias porque subieron cinco, se levantó en todas las últimas jornadas, esperéis que este año nos vamos a tocar. Fue un poco ahí y todo, pero bueno, esperemos que este año. Este año sí. Esperamos que sí. Yo creo que mis chicos van a ir a por todas y lo vamos a conseguir. Bueno, Celia, además, el de vicepresidenta es la delegada, está ahí en el maquillo, no lo vea. Lo que sufro, no veas lo que sufro. ¿Qué tal se lleva eso de estar en el... Yo por lo menos, o sea, es una tensión, se pasa a lo que creas, ¿eh? Ahí en el maquillo no es lo mismo que verlo que estar ahí en las ratas, no, no. Claro, además en el maquillo no puedes hablar mucho porque, aunque siendo delegada, es lo encargado precisamente de relación con el... Sí, sí, pero claro, llevas toda la... es una tensión, la verdad, que por lo menos yo llevas dentro una tensión y, bueno, con el entrenador, él y yo, yo creo que vamos a ir a tensión, que... pero bueno, pero bien, muy bien, muy bien. Y ese partido, bueno, el jueves partido contra la Fortuna Camargo, hombre, si ganáis ese partido, supongo que habéis hecho algo especial para ese partido, para que vaya la gente a la diezca el jueves a las cinco. Bueno, sí, nosotros, con nuestros medios, que son ahora mismo el Facebook del Club Deportivo Oliendo, nuestra página web, clubdeportivooliendo.com, esta vez le voy a decir Álvaro, clubdeportivooliendo.com. Y, bueno, nosotros ahí, como carteles, publicitamos, mandamos SMS a todos nuestros, digamos, habituales de Cámero. Whatsapps, bombardeamos a todos, vamos, grupos y tal, y bueno, intentamos que haya mucha afluencia, sobre todo este jueves es muy importante la afluencia porque nos jugamos, vamos, el 90% de la temporada, ¿no? La entrada, ¿vale? La entrada, estamos, sí, cuatro euros. Cuatro euros. Es algo simbólico casi porque, bueno, es para ayudar al club, más o menos, a pagarlo por los desplazamientos de los jugadores y los arbitrajes de casa. Luego los socios tienen entrada libre y, bueno, intentamos llenar. Bueno, en los últimos partidos que en el resorte se está, ha habido más afluencia habitual, el doble, digamos. Y antes había 20, ahora había 40, 50 personas. Sí, sí. Que, ojo, que 40, 50 personas no me lo puede pensar. Juan, ¿por qué poco? Pues es que en tercera división hay campos donde hay 40. Claro, pero es que, eso, te voy a decir, que es que nosotros hemos tenido en las radas, te puedo decir, 5 personas. O sea, al principio de temporada, pues, luego, pues, eso, la gente vas animando, vas, bueno, pues, todo camino, el Facebook, tal, hemos ido, pues, el movimiento, pues, que tenemos, de que tienes que ir poniendo todo, pues, la gente lo ve, todo lo suye. El buen juego del equipo, también. Sí, bueno, porque dentro de la segunda regional es un equipo bastante técnico, digamos, de una categoría. A ver, Carlos Sensen, el entrenador, es un canal turán, es una persona que le gusta jugar al balón, hombre, hay campos, y sobre todo aliento cuando se embarra, que no hay manera de jugar, pero le gusta tratar bien la pelota y que los chavales, pues, se dediquen a jugar, ¿no? Otros menesteres, protestas, patadón arriba, tal, aunque sea en la segunda regional, bueno, dentro de las posibilidades, también no estamos hablando de una categoría. Bien, y el partido que se juega el lunes, que es otro de los aplazados, que yo creo que ese nos escapa, son tres puntos seguros para Liendo, ese es el famoso de Buena, vamos a decirlo, porque es así, ya es famoso. Frente a Buena B, bueno, parece ser que en el minuto 35 hay una versión, que es la que da el delegado de Buena en el diario Montañés, pues, resulta que es periodista o colaborador en el diario Montañés, y hay otra versión, que no hemos tenido oportunidad de leer en el diario Montañés, que supongo que es la vuestra, y por qué se suspende en el minuto 35 ese partido y yo lo que quiero es oír vuestra versión. Bueno, realmente la que estuvo, la que estuvo allí fue Celia, no pude acudir, pues, cuenta Celia. Pues, a ver, pues, yo lo que vi, porque, claro, yo sabía atender a mis jugadores, entonces, más o menos, yo estaba atendiéndoles, pues, nada, en el minuto ese, de repente, una patada, le dieron al portero, a mi portero, le dieron una patada, y, claro, yo fui a atenderle. Cuando yo fui a atenderle, durante eso, yo, claro, yo estaba atendiendo, de repente, se cae otro jugador, también, por un tortazo. Que, claro, eso yo no se debió de ser delante del árbitro, o sea, claro, yo ahí, tampoco lo vi muy bien, pero, bueno, yo le fui y luego, después de atender a uno, me tuve que ir a atender al otro, también. Que el primero, el que le dio la patada, fue expulsado por el segundo amarillo. Sí, sí. O sea, es que ahora lo vi es el bueno. Sí. Hay un tortazo. Sí, se empieza a calentar todo, tal, sale. Y el tortazo expulsado, también. Sí. O sea, se quedan con nueve. Se quedan con nueve. Y, durante todo eso, o sea, entró gente de, que, claro, yo tampoco te puedo decir quién entró, no tengo exactamente, porque, claro, yo estaba atendiendo a mis jugadores. Entonces, entró gente del público. Al campo. Al campo. Y se puso ahí movida, tal, entonces el árbitro cogió y se fue para su vestuario. Y en un momento dijo que se suspende y se fue al vestuario. Entonces, claro, luego estuvimos ahí los demás, los jugadores de ellos y unos nuestros, pues, a ver qué es esto, que cómo se va a suspender, qué pasa, que te los va tanto, tal, tal, tal. Y estábamos de acuerdo unos y otros, para ir donde, que fuimos los delegados y los entrenadores, donde el árbitro, pues, para convencerle, o sea, para decirle que estábamos, tanto ellos como estos, de acuerdo de seguir el partido. Y ahí es donde ellos no pueden seguir porque se han ido jugadores. Sí, después está insistiéndole, insistiéndole y que no eso, o sea, al final, cuando dice el árbitro, bueno, para jugar, para seguir jugando, dice el entrenador que no, que sus jugadores ya se han duchado y se han ido. Digo, pero, ¿cómo que se han ido? Le digo yo, ¿cómo que se han ido? Así, como tal, lo habéis tenido, pues, nada. Se habían metido a la lucha y se habían ido. Y yo, ¿no les podéis llamar para que vengan? No, es que tienen que coger tren, tal, viven lejos, no sé qué, no sé cuántos. Más lejos viven vosotros. Pues, eso ya es lo que pensé, pero eso me dijo, que cogían un tren, que iban a no sé qué pueblo y... Bueno, y la decisión ha sido que se juegue este lunes, todavía no tenéis horario ni comentaréis hace un momento. Que es curioso, ¿no?, porque ya estamos a martes, deberíais de saber ya... Sí, parecieron las palabras. Un poquitín broma. La federación ha dictaminado que ellos tienen que pagarse el viaje y la sanción de cuatro partidos a la torta, o sea, y no sé cuánto le van a echar otro. ¿A dónde se le pasó? Y 550 euros, creo, en técnica económica buena al equipo. Sí, y en el partido se jugará, perdón, a puerta cerrada, el nuestro, y también les han, me parece, clausurado un partido más. Por lo que, bueno, no sé si era el nuestro, o no sé si un partido más les tocará, pero no sé. Me imagino que sea el otro más. Pero un Welna B, que parece que, por lo que sea, es cosa mía, que por lo que yo me he enterado informándome, pues no es el primer problema que tiene esta temporada. Quizás los del Welna tendrían que mirar qué pasa dentro de ese equipo y por qué sus comportamientos. Pasamos página, ya en un sitio valiendo la competición, vamos a esperar que consiga ese ascenso, recordando, luego lo vamos a recordar otra vez, el jueves a las 5 en La Viesca, campo de La Viesca. Campo un poco difícil de encontrar, ¿eh? No creo que yo cuando he bajado una vez ya me he perdido. Pero no te preocupes que en nuestra web tienes como llegada a La Viesca. Ah, sí, sí, sí. Google Maps. Vamos a poner aquí Google Maps. Bueno, Álvaro, por favor, no puedo dar Google Maps. Bueno, seguimos hablando. Vamos a hablar del último partido, del Soba. Un partido que se vece 3-0 contra los de Río Banda de Soba, que se marca pronto los dos primeros goles. Y luego hay una dormida total. Sí, se queda la cosa como relajada, ni ellos llegan, ni vosotros nada. Sí, fue un partido, digamos, para los que se han vivido este año en La Viesca, un poco tenso. Sí, fue muy relajado, no hemos estado acostumbrados a ir ganando 2-0 tan temprana y digamos que un medio dominio del juego tan claro, aunque bueno, realmente el Soba tiene una buena calidad de chavales. Y tenía algún que otro veterano que ha estado con el chavales hace muchos años. Sí, sí, nuestro amigo Alberto. El 19, ¿no? Sí, y bueno, y tiene el conjunto, les falta un poquitín, hablando con ellos, que tenemos una relación, pues les falta un poquitín, pues eso, creérselo, y claro, lo que me comentaba uno de sus jugadores, Oscar, que bueno, pues que llevase esta altura de temporada no jugándose nada, pues que siempre la tensión, pues con un 2-0, pues quieras que no, eso es, les baja un poquitín. Sí, pero el gran rival no es, el del Viendo no es el Soba, el gran rival yo creo que aunque no se juegue nada, es el Ramales, porque yo cada vez que he ido, y he ido a uno, eso es una tensión en la grada y en el campo, pues ¿qué os pasa con los del Ramales? Bueno, los del Viendo. Bueno, rivalidad san, ¿no? Deportiva, ¿ah? El año pasado en, tanto en la Viesca como en Cubillas, hubo dos partidazos de intensidad y de goles. El de la Viesca debí. Sí, el de la Viesca me parece que fue empate a 4. Fue muy animado el partido. Con goles de todo tipo. Hubo animación dentro y fue. Y el de Cubillas también. Allí en Cubillas perdimos el año pasado. Y también hubo, pues eso, sus más y sus menos, pero bueno, todo queda en el campo. Este año en casa también dejamos escapar dos puntos importantísimos después de ir al 3-1 a falta de 10 minutos y con un jugador menos en la Viesca nos empató el partido. Sí, eso te lo lo estoy. Y entonces, a ver lo que pasa en Cubillas la semana que viene. Tocará sufrir. Vamos a hablar del club. Habéis vuelto a la actividad hace dos, esto es la segunda temporada. La tercera. Sí, la primera fue un poquitín de situación. ¿Y cuántos años llevaba el Lindo sin equipo de fútbol campo? Pues cerca de 5 o 6 años. El Cruzo fundó en el 71. ¿Y hasta dónde llegó el Lindo? Porque yo le llevo para ir a una Copa Cantabria final contra el Rayo Cantabria. Sí, sí. Después también hay que copas esa, porque yo estoy como... El año no lo sé. Sé que tenemos las fotos ahí en la oficina de la final que se jugó en el Sardinero. Sí, he visto la foto esta. Y, bueno, tiene que ser antiquísima, porque ya te digo, las pintas que lleva el jugador, pues igual estamos hablando. Es blanco y negro y si el culo se funda en el 71. No, la tengo color, la tengo color. Ah, bueno, te iba a decir que yo soy de 71 y tengo todas las fotos en color. Sí, la es en color. Pero vamos, te quiero decir que es... En la web me parece que la tenemos en blanco y negro y ahí en la oficina está en color. Sí, está común. Pero ya te digo, será de los primeros años, porque no es el mismo año que se fundó, muy cerquita. ¿Ha militado un regional preferente? Es que no lo sé. No, el Liendo pintó primera regional hasta que se creó la segunda regional. Ah, entonces ya... Que justo el mismo año... Por estrena. Baja por estrena antes. Ya que hay segunda, vamos a entrenar. A ver, el Liendo es... Había que probar, había que probarte un poco. Claro. El Clube Esportivo Lindo siempre ha sido un equipo de... digamos de relleno, de la región alcantarra. Entonces, pues bueno, siempre estábamos ahí. Algunas temporadas miran la tabla, tal... Generalmente la parte baja. Y bueno, y en un par de años, el año pasado y este, hemos estado ahí arriba, pues no sé, peleando, codeándonos por trepar a la primera regional. Y claro, los chavales, pues se animan y les gusta, ¿sabes? Además se ha hecho un equipo con gente que ya ha militado por lo que he visto y por lo que me informan. Porque recientemente otro partido que estoy viendo con Kepa Abancho, que es actual vicepresidente de la federación, y muchos años presidente del Castro y ahora mismo presidente Mioño, me comentaban ahora, pues fascinante conocía a doce o trece de los jugadores vuestros, de haber pasado por las categorías interiores del Castro y alguno por el Castro. O sea, habéis cogido una base de gente, ¿cómo han llegado esa gente de Castro? Tanta gente de Castro viendo. Pues gracias a Carlos, al entrenador, que tiene bastantes, digamos, conocidos, ha estado en las categorías inferiores del Castro, en las categorías inferiores del Aredo también. Y bueno, y son chavales, pues que unos han traído otros, hay chavales que han estado jugando también en la Liga preferente del Vasco, chavales que han estado jugando... Bueno, alguno viene de San Antonio. Este también es... Sí. Y Laredanos, a ver, ¿cuántos Laredanos hay? No voy a decir antes de que tal. Laredanos de momento tenemos... Joder, si me queda alguno me... Dante, Kini, Oscar, Oscar que está lesionado. Sí, ya se pierde toda la temporada, tiene una tubalgia. Muchos ánimos para él. Sí. Y Kini, pues tuvo un gol pelote en el gemelo y también está, es duda para estos dos partidos suspendidos. Nos quedamos en central. Estamos, llevamos un año con los centrales, con la carrera. Y luego está Dante también. Dante que además, bueno, luego hablaremos. Sí. Forma parte siempre de vuestras actividades, los tracks de campos... Sí, sí. ...y los que tenemos que colabore en muchas actividades con nosotros. Y luego yo no recuerdo así, tenemos, bueno, de aquí de Laredo, Laredo, no tenemos más, yo creo. Esos tres, bueno, tres lágrimas en el gemelo, ¿eh? Que costen. Vamos a hablar un poco del día a día. ¿Cuántas personas son las que formáis parte de la directiva del día a día? Pues, a ver, contando de la base de nuestra presidenta Reyes, que lleva, pues eso... Reyes, que es la mujer de... La mujer de Pirú. Si aquí vais con pareja. Sí, especialmente. Luego nos hemos unido, Zenia y yo. Luego también está un jugador que he hecho mucha mano y sigue colaborando, Aitor, vive en Liendo también. Fundamental el entrenador y su mujer, que bueno, son, digamos, parte de la familia de Liendo. Y se me olvida alguien más, así, bueno, tenemos también a... Tenemos a nuestra fisio, a Paula, que también, pues, nos echa una manilla de vez en cuando también. Bueno, ¿y cómo es vuestro día a día en Mercura? Bueno, pues hacemos de todo. Yo hago de todo. O sea, solo me falta jugar. A mí solo me falta jugar. Sí, ya lo han dicho, se compre botas. Que ya no te esvio nada, me rapo el pelo y a jugar. Bueno, el programa no se puede jugar, ¿eh? Bueno, sí, también. Hacemos de todo, desde limpiar los vestuarios, nos encargamos del barro, desde el partido, pintamos el campo, nos encargamos de, pues eso, de gestionar los viajes, bocadillas para los chavales cuando salimos afuera, la verdad, las camisetas. El tema del campo es municipal, ¿qué subvención del ayuntamiento? ¿Qué ayudas tenéis? Hombre, la colaboración por parte del ayuntamiento es total. Digamos que no nos ha puesto ni el grupo de gobierno anterior ni el que está ahora, no nos ha puesto ninguna pega de instalaciones. Aparte de pega, pon dinero. ¡Dinero! Lo que pueden. Dinero este año, sí, nos han echado un cable, este año nos han echado un cable, han ajustado los presupuestos, tampoco es para tirar cohetes, es una ayudita maja, pero bueno, si no sería por los patrocinadores que tenemos particulares y privados, no podríamos tirar con esa ayuda solamente. ¿Cuánto cuesta un equipo de segunda regional? Poco. Porque hablamos de mutualidad. Un pastor, un pastor. ¿Aproximadamente? ¿Números? No lo sé. Presupuesto, 10, 12.000 euros. Vale. ¿Primera regional supondría más gasto económico o se puede, con el mismo gasto, mantener un equipo en primera? Pues, creemos que los gastos son similares, salvo que en algunos partidos, no sé si en todos, llevan líneas a los campos, entonces, es un gasto adicional. Ah, la verdad. La verdad. La verdad. Hay que parar un poco más de arbitraje. Pero yo creo que en tema de fichas, mutualidades y tal, es similar a la segunda regional. Claro, para vosotros, yo supongo que subir a primera regional es importantísimo porque, el fútbol de segunda regional es como a veces un poco, a final de temporada, desbandada. Hay equipos en los que, de repente, desaparecen los jugadores, digamos, entreponentes. Hombre, a ver, estás en segunda regional, solo tienes el incentivo de subir, ¿vale? Porque abajo más ya no bajas. No bajas, entonces, si estás en primera regional, siempre tienes la lucha esa de decir, ostras, si no subo, pues, tampoco quiero descender. Entonces, bueno. Es difícil luego mantenerse en primera regional. Hombre, ahí están limpias de un pueblo que subieron y pasaron y están ahí arriba, abajo, arriba, abajo. Que encima, probablemente, al final bajen los dos porque, esperemos que no, pero el hecho de que el segunda B, el Racing Bay, prácticamente esté descendido, eso va a arrastrar a un serie de equipos. Ya no hablamos y la gimnástica acaba cayendo en el pozo, tanto sea económico o el otro. Eso arrastra para todas las categorías. Quizás es el mejor año para que el yendo suba. Quizás otro año como este no se encuentre. Nosotros pensábamos el año pasado que subía 5, pero, ¿qué dices tú? Si para bajar, bajar 5, tampoco es mucho chulo haber subido. A eso me refiero, si este año subís, es el año adecuado. Porque no va a haber luego ese arrastre hacia abajo ni hacia arriba. Entonces, ese año adecuado para conseguir el equipo en primera regional, que supongo que será. Bueno, estamos hablando ya de un sistema. Sí, déjate. El primero, ¿Paso a paso? Mira, en el resto de lo que hacemos es partido a partido. ¿Vale? Tenemos el lunes, tenemos el del Vuelna, que sí, que son tres puntos, bla, 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 pero la gente está a fuego con el partido del jueves, contra la fortuna que hay, como he dicho, antes es fundamental. ¿Cuántos días entrenan los chavales? Pues ahora están entrando dos días, a las dos ganas. En pre-temporada entrenan cuatro y cinco días, un mes, antes. Luego, los primeros dos meses, unos tres días a la semana y luego ya baja un poquitín la intensidad del entrenamiento. Hablamos de socios, ¿cuántos socios tiene el líder? Aparte de él. Socios de todo el pueblo, como dice Pirus, están todos. Lo que pasa es que hay que ir. ¿Cuánto vale el carne para ver si se anima? Carne, está tirado. El carne individual son 20 euros, o sea, que es algo, como todo en este grupo, simbólico. Y luego está el carne familiar, que son 40 euros. Que puede venir la familia entera, al abuelo, al primo. Incluso puedes hacer pasar a la gente por familia. También, también. Si luego consumes en el bar, vale todo. Efectivamente. Vamos a hablar del fútbol base. ¿Qué tiene el dinero en el fútbol si por qué algo tiene? Sí, la verdad que estamos los antes contentos con la cantera, la mini cantera que tenemos. Empezamos también hace tres años en serio, aunque el fútbol base nunca se ha dejado. ¿No es fútbol campo? No, es fútbol sala. Es fútbol sala. Sí, porque las instalaciones que tenemos de campo no son adecuadas. No son adecuadas. De momento, estamos ahí trabajando con ellos en fútbol sala, que tenemos un polio deportivo muy majo y que también se termina una escuela que funciona los fines de semana. Eso, sí. Ahora funciona solamente los sábados por la mañana porque desgraciadamente al viendo hay mucho niño que solo viene los fines de semana. Entonces, cuando llegamos tenemos mucha cantidad. ¿De cuántos niños estamos hablando? Pues este año tenemos unos 40 niños. Desde los 4 añitos hasta los 15. Bueno, ya tiene oportunidad de ver un mensaje que te ha dejado por ahí, Pepa. Sí. Sobre a ver si sacáis un equipo de fútbol base infantil para crear esa liga. Que están los niños de Castro jugando en la Liga Vasca porque eran infantiles de Cantabria. El problema es que nosotros niños mayores no tenemos cuadrar en edades. Estamos haciendo cantera desde los chiquitines que están compitiendo en partidos amistosos los pre-Benjamines con el Laredo con la Liga de... No, esos están, digamos, en partidos amistosos. Y luego ya los Benjamines una liga comarcal que hay por la conda local que juega Laredo, Santoña, Ramales, Colindres, San Cuero, todo lo que está. Sí, pero nosotros no nos llegáis porque esa será de San Pedro y Castro también está metido. Y bueno, la verdad que tanto padres como niños están encantados. Sí, la verdad es que eso es una liga muy bonita. Además, no hay resultados, da igual que en ganas. Es competir y es pasarlo bien. Aunque los niños compiten, que se dejan a pie. Y los padres de la grada también. Hay algún equipo, hay algún equipo. Pero bueno, es una liga muy divertida. Si alguna vez tienen oportunidad, tanto en el pabellón, es un poco de país ahí, ahí lescan. Sí, y como en el pabellón de Laredo en el publicotivo número 2, si tienen oportunidad de ver algún partido, además es que se llena la grada, porque claro, abuelos, padres, son de un ambiente y la verdad que te diviertes viendo un fútbol de niños de 5, 6, 7, o sea, hasta de 4, que eso es el no mamás. Bueno, que eso es que son una pasada. Pena, y aquí está Álvaro que lo puede decir, que por la luz que tiene el pabellón, ahora de hacer fotos, es una tortura. La ha ocurrido Álvaro, que lo tiene mucho por aquí, y me ha ocurrido a mí cuando estaba en el curio por Tiburaguelo. Vamos a hablar por último y no menos importante del campus, un campus que cierra mañana o en las que hoy estamos a martes, la entrevista sale el jueves. Aguantaremos hasta el jueves, hasta que de ahí la entrevista o si se tenga alguna. Su inscripción, o sea, entonces ya podemos decir que todavía se pueden inscribir. Un campus de Semana Santa que, cuéntanos, empieza el día 1. Pues mira, el campus te va a hacer un pequeño resumen. Lo venimos haciendo tres temporadas, el de Semana Santa. Cada año ha ido, digamos, encrechendo el tema de la participación, de niños y este año lo celebramos desde el 1 al 5 de abril en horario de mañana de 9 y media a 1 y media. ¿Qué actividades hacen los niños además de jugar? En principio se hace todo actividades polideportivas salvo que el tiempo no nos lo permita y pues bueno, les acercamos hasta el campo de fútbol un día, hacemos actividades al aire libre, se pueden hacer lincanas, pero eso lo dejamos más de cara al campus que realizamos en verano. Lo que hacemos ahora es más que nada es un poquitín iniciación y perfeccionamiento de lo que es un poquitín el fútbol, bien, fútbol sala, si vamos al campo un poquitín de fútbol 11, fútbol 7. ¿Hasta qué edades? Pues niños de 4 a 15 años. De 4 a 15 años, pues ya sabéis, niños de 4 a 15 años, además suben niños de Laredo. Sí, sí. ¿Tenéis monitores Dante, Miguel Osorio que están en el club deportivo Laredo que hacen una labor en el club? ¿Y qué más gente tenéis? Sí, tenemos Alain y Miguel, un colaborador de Castro que también, bueno, cuando estuvimos buscando monitores pues... Gente bastante cualificada. Sí, sí, son gente que está estudiando se ha estudiado cosas relacionadas con ello, IMEF y tal. Lo que sepas que Miguel Osorio lo tenía yo ya convencido para venir hoy aquí pero que siempre se me raja. De hecho, tengo que, bueno, a última hora me ha dicho no, no puedo ir. Miguel, eres un rajado. Te lo digo así, a la cara. Bueno, pues lo he dicho. ¿Tenéis otro campus en verano, ¿no? Sí, sí, sí. Pues hablamos ya para que... Hasta la Cofia Sur y de todo. Las fechas. Pero lo pasamos, ¿cuánto dura el de verano? El de verano, el año pasado duró una semana y nos echaron una bronca a los padres inmensa porque querían más. ¿Qué querían más? Lo hicimos en julio y nos decían hacer otro en agosto que queremos otro. Entonces, bueno, estamos planteando la posibilidad de hacer dos semanas este verano. Ahí sí se hacen todo tipo de actividades al aire libre. Sendelismo, sur... Y alguna sorpresita más que tenemos para este verano. Pues, se lo saben, aparte de la Semana Santa pueden ir en verano. Un deportivo y volviendo. 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 Y no, no se me ha ido. Y si no, el personal. Miguel Ángel López, Cedriabarra, buscan ustedes, las caras. Y a la beca. Cedeliendo Gmail. A pedir ahí. Repite lo que por favor. Cedeliendo arroba Gmail punto com. En breve teléfono y ahora es cuando Álvaro lo llevamos en la guía. ¿El teléfono, por favor? No, está puesto en todos los lados. En la web, estamos en los dos. De acuerdo. Pues nada más. No soy tan agrave. ¿Verdad Celiac? No, a mí sí que más que yo. Eso te pasa por venir acompañando. Ya te digo. Sí, es que es tú. Bueno, muy bien, muy bien. Pues nada, hasta aquí la entrevista con el club deportivo lindo. Mientras gracias por vuestra presencia. También vamos a recordar a la gente, ya que tenemos la suerte de que esta semana va a salir el juego porque se esperaba. Este domingo juega Borja Bebira ya como siempre. Este domingo juega el club deportivo Laredo. Un partido vital. Hay 10 puntos de ventaja con respecto al quinto clasificado, ¿no? Y deberían ser más que suficientes para sobrar la fase. Pero bueno, hasta el rabo todo es toro y se puede optar a esa primera plaza. ¿Por qué no? Lo que pasa es que hay que ganar el callón. Y vamos en cuadro. Que yo sepa a día de hoy 13 jugadores disponibles de la primera plantilla y dos dudas. Por lo tanto, hablamos de 11 jugadores de la primera plantilla. No sé cómo se van a componer los víctores para hacer la alineación. Evidentemente, van a tener que subir jugadores del juvenil. Suerte que el juvenil descansa esta semana. Así que, en San Lorenzo, el domingo a las 5, Club Deportivo Laredo cayó. Y no se olviden, el jueves en Viendo. Club Deportivo Laredo, Fortuna Camargo, el lunes en Buena a saber a qué hora. El próximo panel, que esta vez va a ser hasta prontísimo también. Estoy contentísimo. Luis Sánchez, nos vamos hasta las ruas y grabaremos ahí con Luis Sánchez. Ahí sí que, lo siento por Borja, no me va a poder poner limitación de tiempo porque a ver quién limita a Luis Sánchez. Yo desde luego no. Nada más. Un saludo y gracias. Gracias. Gracias.